Comprende que lo nuestro terminó Acepta que tu farsa se ha acabado Si fue tu culpa y no mi error Dime si amarte fue un pecado Comprende que lo nuestro terminó Acepta que tu farsa se ha acabado Si fue tu culpa y no mi error Dime si amarte fue un pecado Dime mi niña por qué me mentiste O no recuerdas la promesa que hiciste Aquella noche que susurrabas Y me jurabas que el amor existe Ahora tu me tienes confundido Como un loco aquí sin sentido Como el Titanic que ya se ha hundido Pero te lo juro chica no he perdido A veces yo me hago esta triste pregunta Porque la vida conmigo es injusta Aquel amigo en el cual confiaba Lo encontré contigo desnudo en mi cama Comprende que lo nuestro terminó Acepta que tu farsa se ha acabado Si fue tu culpa y no mi error Dime si amarte fue un pecado Comprende que lo nuestro terminó Acepta que tu farsa se ha acabado Si fue tu culpa y no mi error Dime si amarte fue un pecado Pero llegará el amor y me respondré Y al verme feliz te vas a sorprender Una mejor que tú a mí me va a querer Entonces querrás volver y no se va a poder querer En ese momento tu vida se va a amargar No soportarás el hecho de que alguien más pueda amar Como ya te lo dije querrás regresar Y ese será el momento en el que vas a pagar El año que me hiciste lo mucho que sufrí Pues siempre me engañaste y no cogiste en mí Por eso te condeno a vivir infeliz El resto de vida que te queda por vivir Comprende que lo nuestro terminó Acepta que tu farsa se ha acabado Si fue tu culpa y no mi error Dime si amarte fue un pecado Comprende que lo nuestro terminó Acepta que tu farsa se ha acabado Si fue tu culpa y no mi error Dime si amarte fue un pecado Acepta que tu farsa se ha acabado